Proyecto, Facoco, tienda, arriesgar, moda ética, creatividad. Marc es la parte offline y yo soy la parte online del proyecto. Nos conocimos estudiando marketing y comunicación de moda en el IED. Nos hicieron hacer un proyecto sobre abrir una tienda de moda ética multimarca en Barcelona. Cuatro años más tarde nos encontramos ese proyecto por casualidad y decidimos simplemente hacerlo. Facoco nos gusta mucho porque es un nombre fresco, además fácil de recordar, muy dinámico. Viene de unas siglas, estas siglas son The Fair and Cool Company. Facoco en sí no significa nada y ahí nosotros le podíamos dar el significado que le queríamos dar. Poner nombre a la tienda es lo más complicado que hemos hecho. En Facoco podemos encontrar marcas como Libertín Libertín de Copenhague, que es la más elegante, pero a la vez contemporánea. Tenemos también Hit the Road Jacks, que es la más sensual y también la más atrevida. Tenemos Carne Boyente, que son las camisetas más descaradas con motivos sexuales. También tenemos Gemma Tet, que seguramente es la más alternativa que tenemos. Tenemos los bolsos de Sila, el toque mediterráneo que le faltaba a Facoco. Tenemos los zapatos Baizar, de Bulgaria. Para terminar tenemos la revista Perdiz, con su eslogan La Felicidad es Contagiosa. Y también las guías de viaje, los teen. Creemos que la tienda física realmente está obsoleta, a no ser que la dirijas mucho a un perfil muy concreto, como un atelier, un showroom, etc. Realmente nos queremos ver como el pequeño comercio, pero trasladado online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!